¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Training for Everyone donde vamos a analizar y explicar una nueva plataforma que se llama PayThis o PayDC según como lo quieran llamar, que básicamente focaliza en lo que es el mercado P2P descentralizado y totalmente anónimo. Esta es la principal característica y ventaja que tiene en comparación a usar, por ejemplo, el P2P de Binance, de BinX, de BitGet, de Bybit o cualquier otro P2P, incluso RTM. Te piden que vos verifiques tu identidad con lo cual vos dejás tu huella, dejás tus datos y en un futuro siempre te pueden ir a buscar. Si vos te interesa o querés preservar tu anonimato, preservar tu información personal esta puede ser una alternativa muy interesante. Es un poquito más complejo de utilizar. Vamos a explicar las principales características y funciones y vamos a explicar un poco cómo funciona en el paso a paso. Bueno, ¿qué nos dice acá? Es descentralizado. Tenés que conectar tu billetera a Sales Custodial. Por ejemplo, Metamask, este zorrito si alguna vez lo utilizaron. Es una wallet personal, una wallet software, pero donde vos tenés tus llaves privadas. Nunca perdés el control de tus criptomonedas. Funciona similar a otros P2P. Vamos a ver cómo se ve la plataforma por adentro, donde muestra el listado de todos los que te permiten comprar y vender. Esto está bueno porque funciona en España, en Argentina, en Venezuela, en México, en Colombia, prácticamente en casi todos los países y te permite comprar y vender de manera segura. ¿Por qué? Porque hay un smart contract en el medio. Las criptomonedas quedan bloqueadas y se liberan una vez que ambas partes confirman que salió todo ok la transacción. Y en el caso de que algo salga mal, se puede hablar siempre también con servicios de clientes de PayDisk y que nos ayuden para levantar un ticket y recuperar el dinero. Pero recordemos que siempre estamos al usar un P2P trabajando con una persona que no conocemos, con lo cual hay que tener sus recaudos y manejarse siempre dentro de la plataforma, seguir todos los pasos y demás. Self-custodial, o sea conectas tu billetera. No tienes que criarte una cuenta con nombre, usuario, nada. Directamente conectas tu billetera y transaccionas. Te aparece dinero donde vos quieras, incluso se puede cobrar en efectivo en algunos casos. Se puede operar 24-7. Acá nos muestran que es la nueva generación del P2P. Seguro y descentralizado. Como dijimos, tiene un contrato inteligente que bloquea las cripto que funcionan como garantía. Por eso es que los fondos siempre están bajo tu control. Y hay distintas redes donde se puede operar. La mayoría de ustedes van a usar la red de Binance, la BNB Smart Chain, la blockchain de Binance. Pero también se puede usar por ejemplo Ethereum y otras redes. Ya hicieron más de 20.000 transacciones, más de 10 millones de volumen negociado y más de 4.500 usuarios. Hay distintos planes. A ustedes la mayoría le va a servir el tema del plan free o gratis, donde no te cobran un fee mensual, un costo mensual. Solamente te cobran el 1% de la transacción que vos realices. Esta es la comisión que vos le pagas por hacer esta transacción en este P2P. Si usan mucho el P2P porque hacen arbitraje o alguna razón en particular, quizá les convenga la función básica o pro. ¿Cómo conectar la billetera? Ahora vamos a verlo cómo hacer. En caso de que el vendedor no te libré las criptomonedas, podés iniciar un reclamo como les dije y hablar con el personal. También vamos a crear una comunidad de PayDees en Telegram. De esa manera vamos a tener mayor contacto, incluso tenemos contacto directo con la gente de PayDees en caso que tengamos algún problema. Una pregunta frecuente es ¿por qué aparece un mensaje que no tienen los fondos suficientes? Obviamente para poder hacer la transacción en su wallet tienen que tener dinero para poder hacer la transacción, incluyendo la comisión de PayDees e incluyendo también el fee o el gas que te van a cobrar por hacer la transacción. Son algunos puntos más técnicos que si les parece los vemos más adelante en este video o incluso en un video particular. ¿Cómo hacés para depositarle fondos a esta billetera Metamask? Bueno, desde cualquier exchange podés mandarle dinero, Binx o quien sea. Incluso Binx no te pide el KYC para usar la plataforma, así que podés ser una alternativa. Abajo les dejo el link de registro en Binx. Está muy bueno este blog donde te explica un montón de información, por ejemplo cómo conectar tu billetera, cómo hacer para comprar, cómo hacer para vender. Vamos a ir explicando esto en los principales pasos y esto es importantísimo que lo lean. Cómo operar de forma segura para evitar estafas. Recordemos de nuevo que con una persona que no conocemos y que siempre tenés que ser desconfiado por naturaleza. Cómo hacer para elegir a los comerciantes, el tema de liberación de activos, los pagos en fiat, transferencias a terceros y demás. Esto es importantísimo que lo lean antes de usar la plataforma. Así se ve la plataforma. Cómo acceden a esto, donde dice, cliquen acá donde dice Go to App y van a llegar a esto. ¿Y qué te va a pedir primero? Bueno, que conectes tu wallet. Cliqueas acá y podés conectar tu Metamask. También se puede conectar, por ejemplo, la Coinbase Wallet o la Trust Wallet. La mayoría de ustedes va a usar Metamask o Trust Wallet. Estas son billeteras personales donde uno es dueño de las claves privadas, donde vos tenés tus criptos totalmente anónimas, lo que se llama una Software Wallet o una Soft Wallet. Seleccionás Metamask, por ejemplo, y acá te va a pedir acceso a tu Metamask y que firmes el contrato para poder interactuar con esta plataforma en particular. Tenés que elegir la red. Es importante que tengan agregada la red de BNB. Van acá donde dice Redes y pueden seleccionar la Binance Smart Chain. Si no la tienen agregada, porque por defecto aparece solamente la red de Ethereum, pueden agregarla clickeando acá donde dice Agregar Red y acá la busca. Una vez que conecten la wallet, esto recuerden que también lo pueden pasar al español, si se sienten más cómodos con el español. Y acá como pueden ver, se puede comprar y vender usando pesos argentinos, dólares estadounidenses, si tienen cuenta en Estados Unidos o si viven en Estados Unidos, pesos colombianos, pesos mexicanos, desde Venezuela e incluso desde Europa. Si son españoles quizá les puede servir. ¿Qué más pueden filtrar? Comunidades. Vamos a crear nuestra propia comunidad para aparecer acá, la de Trading for Everyone, pero después hay algunas comunidades muy grandes. Por ejemplo, está la de Ciber Emprendedor, tiene una comunidad, es otro youtuber argentino bastante grande. Después acá, Dinero Tonto es un español, que también tiene una comunidad bastante grande. ¿Cuál es la lógica de usar una comunidad? Bueno, tener contacto directo y elegir mejores usuarios. Pero si no conocen ninguna comunidad, no hace falta, no importa, pueden clicar acá en no filtrar. Eligen la blockchain, esto sí es importante, seleccionar la BNB Chain, porque vamos a usar la BNB, o sea la red de Binance, la blockchain de Binance. Y acá con la cripto que van a pagar. La mayoría de ustedes pueden usar USDT, pero también se puede usar USDC. Y acá eligen la moneda, Fiat. Por ejemplo, también pueden elegir dólares estadounidenses. Y acá les va a mostrar el precio, la comisión que van a estar pagando, es aproximadamente un 2%. Acá te aparecen los distintos comerciantes, un poco de la información de este comerciante, desde cuánto está operando, la cantidad de transacciones que hizo, qué opiniones tiene. Cuanto más arriba está el comerciante, menos comisión voy a pagar. Y siempre está bueno elegir algún comerciante que tenga una gran cantidad de transacciones. Acá me figura el método de pago, se puede pagar por ejemplo con Pioneer, con Utopía, con GrabFi, con Global 66, transferencias locales estadounidenses. Hay varias alternativas, incluso Prex Uruguay por ejemplo acá. Y si elegimos por ejemplo peso argentino, tenemos mercado pago, transferencias bancarias, con CBU o CBCORTAU. Y también podés vender tus criptos. Las criptoneas se envían por adentro de la plataforma y vos recibís el dinero en tu cuenta bancaria donde vos lo definas. Lemon Cash por ejemplo, transferencias y demás. Una vez que elegís un comerciante, elegís donde dice buy USDT o compras USDT, tenés que leer los términos y condiciones de ese comerciante importante. También importantísimo ver la red con la cual se va a hacer la transacción, la blockchain. Y vos tenés que tener tu wallet seleccionada en esa red. Si tienen dudas porque esto es algo medio técnico, déjanos en los comentarios si entre todos nos vamos ayudando y se armando comunidad. La mochila de ustedes va a usar la BNB Chain. Y también tienen que saber que tienen que tener un poquito de BNB en tu wallet de MetaMás para pagar los fees. Porque esto es una transacción directamente en la blockchain. Acá definís la cantidad de dinero que querés comprar. Por ejemplo, en este caso estamos comprando 100 USDT. Y acá abajo escribís el método de pago que querés usar. WISE. Cliccas acá en el botón buy USDT. Y acá te muestra los pasos. Lo primero, crypto in scroll. Esto quiere decir que el otro comerciante tiene que poner las criptomonedas en una especie de depósito para que después él no nos trate de estafar. Una vez que le enviamos el dinero que él no nos envíe la scripto. Eso es para evitar eso. Esto se hace a través de un smart contract. Un contrato inteligente. Una vez que lo hace, que bloqueas a scriptos en ese contrato inteligente, nos avisa con este tilde. Y después tenés 45 minutos para hacer el pago a el vendedor. Te van a dar los datos a dónde tenés que enviar el dinero. Porque acuérdense que acá estamos comprando USDT, comprando cripto. Y una vez que le haces el pago, bueno, tenés que marcarlo como pagado. Acá te pregunto de nuevo que estás confirmando que enviaste la transacción a través del método que te dijeron. Se llama, le enviaste el dinero Fiat, el dinero tradicional. Pones que sí, si está todo ok. Acá te explica lo que les comenté antes. Tenés que saber que esto se hace a través de smart contracts. Y esto requiere pagar los fees de los mineros. O el también conocido como gas. Entonces vos tenés que tener BNB para pagar la transacción. Son comisiones muy chiquitas. Fíjense que le está cobrando 0.07 dólares. Pero si no tenés BNB en tu wallet de Metamask, si estás usando la blockchain de BNB, no te va a dejar hacer esa transacción. Entonces este punto es importantísimo. Una vez que confirmás, las criptos van a permanecer bloqueadas y el vendedor va a liberar esas criptoneas y te van a aparecer en tu wallet. Una vez que el vendedor confirma que le llegó el dinero Fiat que vos le enviaste, bueno, se termina la transacción. Te liberan las criptos y vos pasaste de tener, por ejemplo, pesos en Argentina a tener USDT comprados en una wallet personal anónima que conectaste a tu cuenta de Paydease. Y de esa manera, si vos querés comprar otra cripto con esos USDT, lo podés mandar, por ejemplo, a BINX, que no te pide KYC, no te pide verificación de identidad para operar y ahí podés comprar la cripto que vos quieras. Entonces de esta manera evitaste usar el P2P de Binance o el P2P de BINX, donde sí te obligan a hacer la verificación de identidad usando esta plataforma. Si tenés algún problema, podés levantar un ticket, una disputa y te van a ayudar. Esto lo trabajás a través de Telegram, el Telegram directamente de Paydease. Es una plataforma bastante intuitiva, es un poco compleja si sos nuevo en el mundo cripto, porque directamente se usan contratos inteligentes, se usa directamente una wallet fría, pero justamente esto es para moverte dentro de lo que es la web 3 y no usar un exchange centralizado. Si quieren que hagamos un vídeo específico de cómo comprar y otro de cómo vender con un paso a paso, comentalo abajo, así si hay interés lo hago en un próximo vídeo, espero que te sirva. Recordá que vamos a armar nuestra propia comunidad dentro de Paydease, así tenemos un contacto más cercano y tenemos beneficios y contacto directo con la gente de Paydease. Búscalo ahí en la parte de comunidades, comentá cualquier duda que tengas, compartilo con cualquier persona que le pueda servir esto para comprar y vender criptos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!